vamos a empezar ya empezamos ya venga vente para allí vamos a empezar Albert empezamos ¿dónde? sí bueno a ver a ver el equipo que está desarrollando Team Labs Team Labs es una iniciativa que nace de 5 personas hace 4 años con la vocación y la firmeza de redefinir lo que para nosotros es una universidad entonces aquí en Team Labs en este palacio barroco que nos hemos modulado hace 14 semanas o sea que llevamos relativamente poco tiempo aquí, esta es nuestra casa y también la vuestra por supuesto pues suceden cosas bastante marcianas, suceden cosas como que todos los alumnos del grado universitario hemos encontrado un grado universitario oficial en liderazgo, independiente de innovación que tiene su origen en Finlandia pues todos nuestros alumnos crean empresas reales desde que empiezan en primero las bandes a lo largo de las contracciones que dura la carrera y a la parte que viajan a Finlandia, Silicon Valley, China e India pues también aquí sucede una plataforma de aprendizaje radical que es Master Yourself que es una redefinición del grado pero dirigido orientado a personas profesionales que llevan 5, 10, 15 años de experiencia trabajando y están pues o bien llamados por el emprendimiento y quieren montar sus propios proyectos o bien están adquiriendo nuevos roles dentro de sus organizaciones y tienen un poco de aire fresco en términos de formación y tal y bueno, también suceden ciertos proyectos con la Embajada Americana en España con Google, Ferrovial, Repsol y otras marcas para las que trabajamos haciendo consultoría de innovación dicho esto, espero que brilléis hoy aquí, de nuevo estáis en vuestra casa tenemos la oportunidad de estar generosos con vosotros así que si además de brillar aquí en el escenario con vuestros proyectazos después quizás podéis tener la oportunidad de conocer a varios de nuestros alumnos que muchos de ellos lo que echan en falta es este perfil tech y tecnólogo que les puede solucionar multitud de retos que van encarando y seguro que muchos de vosotros pues tenéis respuestas a sus preguntas y viceversas con lo cual vamos a alimentarnos conjuntamente sentidos como en casa y estamos a vuestro servicio para lo que haga falta así que muchas gracias y ya empezamos Bueno, primero de todo quiero dar las gracias a Cintas por ponernos el espacio para este action porque la verdad es que es espectacular Y la luz es un sitio super guay para hacer una presentación final de proyectos así que gracias de nuevo Bueno, yo os voy a explicar brevemente en qué va a consistir un poco el evento para que tengáis un poco en cuenta qué es lo que va a ir sucediendo y les cederé la palabra a Gonzalo Va a empezar, como os acabo de decir, hablando Gonzalo contando un poco, bueno, acabamos de cumplir dos años y el camino que hemos recorrido hasta aquí Os va a explicar la misión que tenemos, los valores y por qué lo estamos haciendo Después, nada más terminar, van a ir los alumnos presentando sus proyectos finales ¿Por qué presentan cinco y no todos? Estos cinco alumnos han sido elegidos por un jurado externo que ha venido a Ironhack esta mañana Ha estado viendo su código y ha determinado que eran los proyectos mejor preparados Es por eso que presentan hoy aquí El jurado, para que os hagáis una idea había gente de la talla como uno de los leads de backend de Cabify Estaba también el lead de backend de StyleSage que es una empresa en Nueva York de moda Estaba también Jaime de MarketGo que ha montado una empresa muy, muy chula es Ex Ironhacker de la primera edición y luego también teníamos a Lextrend que es una empresa de consultoría hacen proyectos bastante chulos lleva mucho tiempo en Madrid bueno, los que han venido tenían 10 años de experiencia cada uno y estos han sido los que han determinado que los cinco que tenemos hoy sentados en primera fila son los que van a presentar y que os presentaremos luego a continuación bueno, cada uno de ellos va a presentar durante aproximadamente entre 5 y 10 minutos su proyecto y luego va a haber un pequeño espacio para que podáis preguntar tener en cuenta que ellos han hecho el proyecto teniendo en cuenta la parte técnica pero podéis valorar preguntarles todo tipo de preguntas que se os ocurran ¿vale? De ahí, bueno presentarán todos y al final lo que haremos es todos os habéis apuntado a través de Eventbrite o casi todos ¿no? Bien os llegará un mail a los que os hayáis apuntado os llegará un mail y con ese mail lo que vais a hacer es votar cuál ha sido el que creéis vosotros de estos cinco que es el mejor proyecto el ganador se llamará el Iron Axe que ya veréis ya veréis lo que es y bueno esto en tiempos todo esto va a pasar en alrededor de una hora y media aproximadamente y de ahí lo que haremos será pasar a invitaros a unas cervezas para que podáis hablar entre todos si alguno quiere conocer a nuestros alumnos pues están ahí para eso así que bueno sin más le doy la palabra a nuestro querido jefe y cofundador de Iron Hack Pablo un palacio barroco parecido Bueno, lo más importante es que le damos un fuerte aplauso a todos los alumnos que hicieron albón y que pasamos por más parte de la movilidad de Lojano. Un fuerte aplauso. Esto rápidamente es lo que han pasado. Ahora estamos aquí. Entonces, pues nada, esto es a pasar por tres, cuatro semanas, algunos, o un poco menos. Rework es el trabajo previo online, que sirve para evitar el nivel y coger un poco las bases. Luego seis semanas de clase intensitas. El proyecto personal, que lo que hoy presentamos aquí. Y luego el plazo, ¿no? Pues tener en cuenta que el proyecto que se ha hecho solo en dos semanas, no. Creo que estoy en un máster de un año, muchas veces no me preguntan. O sea, que es poco tiempo y así, bueno, lo que queremos es que sea un proyecto, un producto final, ¿no? Algo cerrado y que tenga sentido. Y después, pues tenemos que abrir un win para el que quiera, que básicamente, pues, vienen risas a poner como el challenge, no, a entrevistar, a encontrar a los alumnos. Y para que me hagáis, ¿cuántos de aquí conocéis Camify, por ejemplo? ¿También no? Bueno, esperamos de que estamos hablando. Vale, pues, dos años, hoy, desde que se volvió la primera edición, hay unos alumnos aquí de la primera edición, y nada, pues, muy contento, ¿no? Durante estos dos años, pues, hemos colocado al, pues, no sé, 96, 95,5, sobre un porcentaje, altísimo de la gente que está buscando trabajo y en los cuatro primeros meses, ¿no? Esta es nuestra razón principal de ser, ¿no? Y en el plechazo como la que, bueno, no voy a poner un slide, pero principalmente startup, ¿no? Nos gusta la manera que trabajan estas empresas, nos gusta la misión que tienen y, bueno, y básicamente ayudamos a la gente a salir del lado oscuro, ¿no? Y a estar en lo más maravilloso de las estas empresas. Catorce, más de catorce nacionalidades, principalmente, bueno, en Madrid quizás un poco menos, pero sobre todo la edición de verano, las ediciones de verano que se hacen en inglés, tenemos mucho guiri, y en Barcelona lo hacemos todo en inglés, y más de la, pues, yo diría que como el 50% son extranjero, ¿no? Las mujeres, el 22% estamos súper orgullosas de esto. Un fuerte aplauso a todas las mujeres de la edición. Estoy en el primer camino con una mujer que la de mi clase, complicado, y me gustaría agradecerle el comentario, ¿no? La inserción de la mujer en un conjunto tecnológico, tenemos una beca, que estamos hablando a un punto de cerrar con una empresa muy gorda para que la financie, de mil euros, un poco injusto, pero me parece que es justo. Pues nada, y bueno, y hemos subido desde el primer año, que está por debajo del 10%, por encima del 22%, que no es objetivo, puede llegar con el 50% un poco utópico, pero si estamos en 35%, una cosa así, estamos bastante contentos, ¿no? Y bueno, hay más de 400 estudiantes. Estamos en el campus, o como esto es, poco el recorrido, que se roba. El primer cohort en Madrid fue en octubre de 2013, hace dos años, en Barcelona, al verano siguiente, y lanzamos en Miami, en enero de este año. Son planes muy ambiciosos de crecimiento, vamos a abrir dos campus más en Europa para el año que viene, y bueno, pues seguimos, ¿no? Y hemos, en Barcelona, el lunes voy a firmar un espacio, que espero firmar, que hemos proyectado en una pista escape, ¿vale? Estamos rediseñando lo que es la experiencia educativa a niveles extremos. Vale. Vale. Pero nada, bueno, imaginaos, vale un montón de lobos. ¿No lo veis? Aquí me hago, que no se lo veo. Ya, dale, Rosalo, gracias. Dale. No, 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 no. Bueno, el nuevo equipo tecnológica, Rushmore, Inventis, Social Group, Redwood, Bifantium, eso es eso, en el Rang Room, Criticent, son algunas de las startups para las que trabajadores nos muestran. En Estados Unidos acabamos de colocar a un alumno en Product Hunt, ¿quiénes de aquí conocéis Product Hunt? Preocupante. Bueno, no las pilas, la leche. Es un, es un, una de las mayores comunidades tecnológicas que se están creando en Estados Unidos, ¿vale? De mandan, o sea, curan, hacen curation, ¿no? De todo tipo de productos digitales que salen, y yo creo que es la comunidad más fuerte o de la más fuerte que haya en el mundo. Y bueno, y este alumno nos está creando un blog post espectacular y otro, y tenemos otro alumno que acaban de coger en Harvard para hacer un MTA, un alemán. O sea, que tenemos esta, tenemos todos perfiles potentísimos, la verdad, es muy, muy orgulloso. Y seguro que algún español también está creando un montón. Bueno, esto es un poco, a ver, que nadie haga la foto, por favor. Le estoy diciendo que, que no haya ni que hacer carrera ni que se haga mejor que nadie, simplemente nos apuntan a ganar de la gente, Porque esto no es lo que hace el IE o la Politécnica o llamarlo bien, ¿vale? Y esto me refiero a la manera que enseñamos y los resultados que estamos teniendo que mucha gente puede así sin creérselo o que miran mal o la caída a veces. Pero, pero bueno, la verdad es que es una serie de, digamos, tiempo reflexionando, sobre el PISO, son varios puntos importantes, ¿no? El primer punto que hay que hacer es, un poco, la diferencia entre carta y wikipedia. Y es la diferencia que, o sea, diferentes maneras de entender lo que tiene que ser un currículum o un tema. En carta tenía toda la de ganar, a ella por no sé qué año, no sé por la que se le saliera, a lo mejor es que me quedé en carta. Pues en carta es de, es de Microsoft cuando Microsoft también era como Google, porque a la que me quedó todo, o lo que voy a decir para el top base, pues básicamente cuando se han expertos y cada experto o par de expertos ocupaba de un tema concreto, ¿vale? Y era responsable de ese tema en concreto. Mientras que Wikipedia, pues algo mucho más abierto con colaboración de todos e integrativo. Nosotros la manera en que tenemos un currículo es muy similar a la que está. Tenemos una plataforma por lo que nosotros diseñamos el diseño high level, ¿no? Como a nivel alto, como se ve, qué temario en cada día, cada semana y va enterando continuamente. Y no solo lo enteramos la gente del equipo, sino que también lo enteran un montón de colaboradores externos que tenemos y muchos de ellos se compreó por aquí. Así que es la ganada que entendemos nosotros. Por ejemplo, hemos hecho ya una feinta edición desde el búsquamo actual, por lo cual hemos iterado o tenemos aprendizaje de esas feinte ediciones en dos años. Mientras que para una universidad normal, para hacer 20 ediciones pues tardan 20 años, ¿no? me dicen por año de mi máster. Entonces, tengo que ver un proceso de aprendizaje mucho mayor y una fijación mucho más fuerte en lo que es mejorar el producto y tratar el público como el tema de un proceso. Estres instructores. Esto es un poco la diferencia, ¿no? Entre una persona que me parece en el Ohio, que es Javi Jiménez, soy Javi en Twitter, bueno, un personaje tremendo, ahora lleva viajando por el mundo junto con Mises y es gente pues que son profesionales de la industria y que no son ni PhDs, bueno, Javi justo pues me hizo mi carrera de profesión de gusto y se fue. Entonces, cuando me dicen, ¿te vas a hacer algo arreglado? Es que no podemos hacer un arreglado porque ninguno de nuestros profesores tienen PhDs y no van a tener ni creemos que lo hacen. Bueno, uno de casualidad la tiene, pero van a entrar de potras. Y bueno, y el otro y también la diferencia de enfoque ya que las universidades lo que están enfocados es en el PISEP, es en un destilaje. Mientras que nosotros nos enfocamos, lo único que nos importa es la OCEP, que aprendan bien y que los instructores sean gente de personas y que enseñen de un juego. La metodología, ¿para qué vamos a hablar? es súper típica, la gente de todos mirando para adelante y una pizza para el fondo. Nosotros, este es un evento que hicimos en Barcelona que se llama Wicow, nos gusta ir a la gente en grupos, estamos quitando cada vez más teoría y rompiendo un poco con lo que es el lecture, que es un, como se hace un día ahora, contarlo en un rollo. Y, sin embargo, queremos mucho que haya más interacción entre alumnos y entre profesores, que el profesor deje de ser una figura ahí con un cristal, sino que sea más una figura que te acompañe, sea más un mentor. ¿Vale? Y luego tenemos Outcomes. O sea, ¿qué sale de AeroHack? Pues, nosotros estamos enfocados en sacar a constructores digitales, ¿no? Gente que haga cosas. O sea, no managers ni el manager que es lo que enseña todo el mundo a manejar a otra gente, pero que en realidad no haces nada. Solo queremos que la gente haga cosas. Y bueno, aquí tenemos a Marta, por ejemplo, de la de las live. Si quieres salir, ¿no? Marta, bueno, pues, ha vuelto un poco más asombrante, ha salido en TechCrunch y como una startup, ¿no? que ha montado con una compañía de estudiar que estoy en el Stamford. Y básicamente lo que queremos a nuestra misión es de sociedad, la gente a tener habilidades concretas, ¿no? Y a que se pueda producir y hacer cosas. ¿Vale? Y nada, bueno, esto no es un salto y ya está. Se acabó. Bueno, ya sin más, vamos a dar paso a los alumnos para los que hemos venido también, para que podáis ver un poco los proyectos. Van a ir saliendo uno a uno. Vamos a recibir al primero. El primero es una historia especial. El tío dejó el colegio el segundo bachillerato y a día de hoy os prometo que hace magia con los dedos. Desde Malmojado hoy tenemos a... ¡Ruén! Álvaro, Álvaro, Vamos Rubén, un poquito alto. Y bueno, empecé como un hobby, por así decirlo, descubrí hace también a los 16 años y mi objetivo era terminar trabajando como programador. Con ciertas discusiones, soy de bachillerato, lo que hubiera estado, siguió como un hobby, seguí pues aprendiendo cosas, mirando Rubi, paseando, paseando, hasta que viva oportunidad de llegar aquí y dar ese salto a con el trabajo de verano me gustaba. Y bueno, sí, sobre mí. Dejo un poco también los enlaces que queréis comentar algo o lo que sea. Y qué quiero hacer ahora después de terminar el salto este que comentaba. Seguirá aprendiendo, porque es algo que es lo que me encanta, aprender, sea lo que sea, aprender. Nuevos retos, nuevas experiencias, donde sea también. Pero, sobre todo, lo que voy a ir buscando es a los estilos de startup, en los que siempre te tienes un poco de todo. Seguirá aprendiendo sobre todas las tecnologías, front and back end, lo que me encanta. Y ahora ya sí que voy a pasar la pregunta del proyecto, pero antes quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que está aprendiendo alguna tecnología nueva? ¿Algún framework, algo? Y el caso contrario. Si hay alguien que tenga mucha experiencia en algún lenguaje, algún vengo usando algo, sé que no hay gente en la otra. Vale, pues lo de Borati, básicamente se basa en eso. En poner en contacto a esa gente que quiere aprender alguna tecnología, con gente que tiene experiencia, para enseñar. unirnos trabajando ambos en algún proyecto para que ganen esos proyectos y un editor retórico a tiempo real que mola ¿cuál es el objetivo? aprender más rápido con una persona que tiene muchas experiencias que te puede guiar más vas a aprender mucho más rápido vas a ganar experiencia en un proyecto real que va a estar en el mercado que tiene tiempo real trabajar con un desarrollador que tienen experiencia que son que están muy bien y bueno contribuir con la comunidad que es algo o sea yo siendo autodidacta básicamente he sido autodidacta entonces verle ese poquito lo que me ha dado a mí está bien el mayor reto que he tenido es comunicación a tiempo real he probado probé la gema probé acción que digo que vas a ir con el instinto y me despidí por tu pedo de totalidad para el editor de código a tiempo real pero bueno es algo que tengo por ahora voy a pasar a nuevo para hacerlo con no eso que te digo y tal pero y para la mensajería a tiempo real uso un pusher que es igual que para la action table que lo pase a ahora tecnologías que he usado tampoco voy a entrar en todas porque son muchas cosas muy pequeñitas entonces el vídeo es hecho con Raze el login está hecho con una mezcla de Raze que es un diario que es un diario puse como he dicho para la mensajería a tiempo real lo voy a enseñar también y para los test al spec y cacio plan no sé si es igual a la gente de voluntad o sea y nada más vamos a pasar a la demo esta será la página digital del proyecto aquí podríamos buscar proyectos por categoría o sea yo quiero aprender por título Rubik buscaría por Rubik que me saldrían todos los proyectos aquí un poco de descripción sobre lo que hace con el bolacip y bueno aquí yo podría en caso de ser una persona que les quisiera enseñar podría crear aquí un nuevo proyecto nombre, descripción, url y las tecnologías que usaba junto Rubik y añadir el proyecto así es como se ve ya el link que le ha creado podemos ver información sobre la persona que tiene ese proyecto la descripción y las tecnologías que usan para las cuales también les interesa y una vez si encontramos el proyecto que nos gusta pues nos aseguramos lo que nos parece yo le doy aquí la realidad para convivir el proyecto y podría si la otra persona no acepta hablar con ella a tiempo real con un saludo eso lo podemos ver aquí si se ha escribido lo podemos ver aquí esto lo enviaría a concurse para los que sepan lo que ya pongan los viajes os lo han y él me contestaría me ha contestado muchas veces y ahora vamos a pasar a los firmales que me dictó la tiempo real simplemente le daría al botón de compartir copiaría el enlace y se lo paso por el chat por aquí lo utilizamos se lo paso también muchas veces le he dado las cosas del directo aquí vemos como está él editando el cómic y yo aquí lo podría cambiar también lo que fuese y él seguiría intentando cambiar algo bueno tenemos que enseñar una herramienta para que ambos pudiesen hacer fake programming uno le va comentando lo que le irá haciendo y el que va haciendo y el que va a hacer también tienes la posibilidad de chat de audio para que los dos puedan hablar y básicamente eso sería todo esto era por si acaso fallaba y bueno ¿algunas preguntas? ¿aní malos? sé que he ido rápido pero muchas gracias por la bueno la siguiente va a ser una chica a la que solo podemos darle las gracias por haber decidido dejar de ser arquitecta y empezar a programar porque aunque no os lo creáis antes de venir a Ironhack no había escrito una línea de código y lo que ha hecho hoy es espectacular bueno vamos a venir con un gran aplauso desde Madrid a la ¡Gracias! 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 Bueno, como ha dicho Álvaro, me enamoraba. Tengo 30 años y soy arquitecta. Tuve la suerte de terminar una carrera en un momento maravilloso en el que me meto toda la bolsa en nobiliaria. Entonces he trabajado con arquitecta un poquito de tiempo mientras estudiaba y bueno, luego me vino la situación que no sabía muy bien que hacer, así que pues he estudiado primero de derecho, alemán, inglés. He estudiado un poquito de todo. Y bueno, tenía dos módulos de informática porque me interesaba mucho el tema y ya que tenía mucha salida, pero no me gustaban maneras las que estaban planteados y después de la experiencia que haya tenido con la enseñanza oficial, me parecía una buena idea. Entonces, bueno, con una entrevista que hizo Gonzalo en la radio, mi padre lo escuchó. Y bueno, vine a hacer la entrevista, me gustó, me cogieron y bueno, aquí estoy. Bueno, después con una cosa que creo que se me da bien, que me encanta, que me parece muy divertido y que bueno, espero seguir aprendiendo más cosas y poder encontrar un trabajo. Bueno, bueno, ya que es. Y luego dos pudo correr. Bueno, voy a contarnos por el proyecto. Bueno, ya lo he contado. Bueno, mi proyecto se llama Travel Folie. ¿Por qué Travel Folie? Bueno, con los profesores que teníamos que hacer un proyecto, yo no tenía muy claro qué hacer. Entonces, pues lo primero que hice es hablar con mi hermano, con la arquitecta. Se me está dedicando todo el tiempo libre que quiera a recorrer el mundo. Y me comentó que cuando intentaba organizar un viaje, pues largo, por ejemplo, lo que estamos viendo en la India, que pues que le gusta mucho encontrar páginas en las que encontrar gente que haya hecho los mismos viajes o en la que pueda hablar sobre ello o encontrar gente que vaya a estar en el mismo momento en el mismo viaje que ella. Entonces, me propuso que por qué me hacía una página para poder hacer, para poder encontrar gente con la que compartí esas cosas. Y así es como surge el Travel Folie. Entonces, si se resumiendo, otra vez es una aplicación que te permite encontrar gente con la que compartir tus viajes. Bueno, esta sería la página de la aplicación. Bueno, cuando entramos, podemos buscar un viaje que nos interese. Por fechas, por países que vayamos a visitar, podemos buscar veces esta aventura, como saldría o viajes aquí, por ejemplo, y podemos encontrar toda la información, las condiciones que ha puesto la persona que ha creado el viaje para que nos podamos visitar a él, todas las personas que van y por los comentarios. Y ahora vamos a volvearnos. Gracias. 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 Y este sería, el principio de una persona que se registra en Travel Folie. ¿Cómo funciona Travel Folie? Funciona a través de una idea que son los viajeros. ¿Por qué los viajeros? Porque cuando tú te registras, no vas a viajar tú solo. Entonces, para que puedas unir al viaje a diferentes personas y que todas puedan cumplir los requisitos que la persona que ha diseñado el viaje, pues no. Entonces, cada una de las personas tiene su edad, su nacionalidad. Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, entrar a un viaje, que hemos apuntado, y aquí nos saldrían los comentarios. De la gente que se va trabajando el viaje, podríamos dejar el viaje, porque no nos vamos, pero no nos interesa. Podríamos unir a alguien, y bueno, esa sería la aplicación, más o menos. Luego, ¿cómo está hecha la aplicación? Bueno, la aplicación es una single page, está basada en una API diseñada en la comunidad Rage. Está diseñada desde el principio, porque me parecía muy importante, ya que la parte del front está hecho con Javascript iba a ser muchísimo más complicado. Bueno, pues está testada, según la agenda que encontré por internet, a un 99%. El front está hecho con Javascript, con jQuery, todo con llamadas alias. El mayor problema que encontré fue que el Javascript es asíncrono, y al tener que realizar varias llamadas para cargar todos los datos y visitar la aplicación, cuando intentaba controlar lo que me llegaba, todavía no me había llegado toda la información, y entonces era muy difícil. Y bueno, pues a su tema que me alegría el Javascript, que está más simple. Y bueno, pues a su tema, muchas gracias. 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 Aplausos. 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 ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Sí, me lo quiero. Como normalmente se usa. A ver. Es muy interesante. No sé si se ve muy bien. Lo que te permite es pasar un line de funciames cada uno con un colma. Entonces, hasta que luego hasta que todas esas funciones más de menos dos colmas, nos ejecuta otra función que tú has establecido aquí que te ha dicho es que pases solo cuando todas esas me habías terminado. ¿Puedes pasar todas las escenas? Vale, vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora cambiamos. Tenemos casos parecidos al de Lara, pero el chico tampoco había tocado una línea de código. Ha estado bien aquí. Él estudió comunicación audiovisual. Digo, por si alguno no tiene porque arquitectura pues tiene un poco más de matemáticas, parte más un poco que con la lógica se puede asemejar, llegar a asemejar algo de código. Pero comunicación audiovisual a programación es un cambio bastante radical y es espectacular cómo ha trabajado y lo que ha hecho. Así que vamos a dar un aplauso desde aquí a... ¡Viva! ¡Bien! Bueno, pues como han dicho, yo no había hecho nada de código hasta ahora, pero siempre me había interesado y bueno, me voy a presentar. Yo soy Cristian de barrio, licenciado en comunicación audiovisual, me considero una amante de las tecnologías y un músico ocasional, lo que significa que de vez en cuando me gusta coger una guitarra, pero rúbido, siempre que puedo. Y bueno, decir que llevo más de, bueno, casi 15 años trabajando en la televisión, en el que las aplicaciones tenían mucho peso, como la Fórmula 1, la Champions League, donde hay muchos brazos sin mover, el tipo real, pero siempre he estado desde el punto de vista desde el otro lado. Y incluso, tuve la oportunidad de emprender, que mandé una empresa, que se llamaba el alma de estudio, que hacía precisamente eso. Habíamos diseñado un software, donde diseñábamos datos estadísticos de elementos deportivos en tiempo real para emitir información. Como todos esos gráficos que hay cuando ven un partido de fútbol, que dicen que han mirado 18 tiros a puerta, y dicen, no, eso lo harás solo como en FIFA, ¿no? Eso hay gente viendo el partido y metiendo datos para que digan que no se encaja en tiempo real. Y bueno, eso lo elegimos nosotros, pero eso volvió un poco isopio. Y ahí yo creo que es cuando me di cuenta que quería aprender a hacer eso, ¿sabes? Que estaba muy bien el tema del desarrollo y quería interesarme. Y es cuando decidí entrar en Ares. Y la verdad es que la experiencia ha sido maravillosa. Le va a ser fatal. Eso es como una pelea rusa, es como un gran hermano adolescente. Pero bueno, ahora estoy atacado. Pero bueno, puedo decir que después de dos meses he venido aquí orgulloso a presentaros mi aplicación Bandai. Una aplicación que está pesada para las bandas que tocan en directo. Son músicos que tienen su banda y quieren conseguir votar en los mayores sitios posibles. Como digo, es una aplicación que ofrece a las bandas herramientas para su gestión y así puede ser sus propios managers, ¿vale? Porque todos sabemos que un músico lo que quiere es tocar. No quiere estar haciendo llamadas a salas y dando managers para que te siga y saber con quién grabo un disco, ¿no? Yo quiero tocar, quiero tocar, quiero tocar. Porque, ¿qué hubiera sido en Irvana? Si, muy pobre, hubiese tenido que encargarle en Manas. Y además, a día de hoy, no hay ninguna discográfica que pierda dinero en buscar los talentos. Ya no, ya no interesa. Ya hay herramientas como Spotify, que han roto un poco con el modelo. La música ya no, no la quieres interpretar en tu disco, sino que quieres vivirla en directo. Y para una banda, el escenario es común entrar bien. Cuando no sucede un problema. Una banda soña con tocar en directo. No con hacer masas. No quiere estar perdiendo el tiempo. Y bueno, hay una serie de consejos que dan algunas marcas, como dicho, que es lo importante en el tema de la música. Para poder conseguir conciertos en directo. Y es montar una página web, contactar con promotores, a promoción, coordinarse toda la sala, ¿verdad? ¿verdad? Y bueno, yo os cuento un caso de Johanna, Topper Chopper, que tengo a dos hijos. Si no está casado, tiene dos hijos, pero tiene un bajo, no sé qué. Ya, nos cuesta un montón de sacar tiempo para ensayar, como para encima estar haciendo esa la ordena. Nuestro manager, por supuesto, es un amigo que conoce a un tipo de animal, y no te acordes ni un por ciento para tocar este tipo de tema. Pero, cuando haces eso, al final llega un momento que te cansas de tocar en el mismo sitio, que las mismas caras constantemente a todos tus amigos que hacen el esfuerzo de ir y no fallarte, porque si no, no hay nadie. Y claro, llega un momento de quedar un poco con la sacada. De quedar un poco así. Y ahora, ¿y ahora qué? Pues por eso pensé en crear Band Live, y darles un espacio para impulsar la carrera de las bandas. Y tu sueño en el escenario. En lugar del encuentro entre los escenarios y las bandas, para organizar y promocionar su tipo. Porque, como he dicho ya muchas veces, los músicos usan escenarios donde probarse a sí mismos, y los locales también buscan bandas para poder llenar su objetivo. Y ahora te voy a enseñar un poquito cómo funciona la aplicación. Bueno, esto es Band Live. En principio, en la bordada, tenemos los conciertos que he programado para los siguientes días. Pues, ¿alguien quiera verlos? Es que ahora los leo, ¿eh? Están muy buenos. A ver si... Pero, como decía, lo importante, y bueno, nos cuenta que todo esto se ha desarrollado prácticamente en 10 o 11 días. Lo importante es cómo gestionamos el management de la banda. Como he dicho, Ivana, el súper, estamos aquí, súper guay, no tenemos ningún concierto todavía. Pero, mi aplicación se basa en este calendario. Era muy importante para mí que la atención visual fuera muy muy sencilla, muy rápida, que los músicos pudieran rellenar su agenda de una forma muy sencilla, siempre de mucho tiempo. De tal manera que, si yo quiero tocar el sábado 29, pero el final yo aquí, me apropié un listado, de todas las salas que tienen disponibles se lleva a tocar. mi cáliz está. Me apropié mi cáliz está. No me apropié mi cáliz está. Y el top 3, y automáticamente ya tengo un assetado en vez de mi día. El interesante es eso, que con dos clics, empieza a llenar mi calendario conciertos. Todo el calendario está basado en Javascript, ha sido en lo que más tiempo he dedicado, es el software de mi aplicación, y mucha llamada Xayax, Query, y la verdad es que es un nuevo usuario. Además, vamos creando nuestra lista de próximos conciertos, donde podríamos compartirlos en redes sociales, haciendo un poco la labor de promoción de los conciertos, en los que compartiríamos la información del concierto, donde está la localización del gatito que vamos a tocar, y un poco más. Pero bueno, espero que haya más, espero que esta aplicación pueda poder tener las entradas, rutas, giras, gestión de gastos de las bandas, y poder gestionar los locales de ensayo donde puedan ir a tocar. Vamos, todo lo que se encende a una banda, que no sea tocar música. De todas a la voz la pueden hacer en 5 o 10 minutos en su casa, en la tarde, y me lleno toda la semana de conciertos, sin perder mucho tiempo. Y nada, esto ha sido todo. Esto ha sido Loro Pan, y bueno, como esta semana todo el mundo pide su voto, creo que el tampoco lo pide. Bueno, pues eso, un gran aplauso para ellos. A continuación tenemos a Rafa. Rafa es físico. Rafa es físico. Rafa es un amante de la innovación. O sea, imaginaros lo que puede salir de esta ventana. La verdad se me ha ocurrido un montón. Ha hecho un proyecto muy chulo y bueno, os dejo con él para que os lo presente. Vamos a darle por lo menos un aplauso. Bueno, es verdad, soy físico. Acabé hace tiempo de la carrera y también hice un curso de innovación en H2i, que colabora con el TeamLab de aquí, ya que he estado colaborando. Gracias a ellos conocí a John Hack, porque fueron compañeros de despacho del Impact Hack de Madrid, aquí al lado. Gracias a eso me informé y me dio ganas de estar aquí. Entonces, bueno, la cosa es, yo soy físico, pero no soy este tipo de físico. No soy el típico físico-científico. Si no, sin más, es un poco freaky. Siempre me han gustado los juegos, siempre me han gustado mucho jugar, los cómics, todas estas cosas que están bastante de moda ahora. Y por eso he querido hacer yo mi proyecto. Mi proyecto no es nada comercial, no os lo voy a aprender porque no os va a interesar a la mayoría. ¿Por qué? Porque va sobre el clubbol. ¿Qué es clubbol? Clubbol es un juego de mesa, de fútbol americano, donde dos equipos se pegan de leches y el que más mate y más touchdown meta es el que gana. Y yo lo utilizo un juego con mis amigos de mi comunidad y básicamente nos faltaba un gestor. Es decir, teníamos que hacer todas las apuntaciones a mano y todas las subidas de experiencia de nivel de los jugadores a mano. Estaban cuidados, era un coñazo. Lo siento con los palabras, pero... Ha llegado bastante duro y entonces decidí hacer un gestor del juego de mesa. Aquí tenéis las imágenes, también hay un juego de ordenador. Pero no es tan guay como verse cara a cara con un oponente y decir, ¡te mató todo ese! Entonces, voy a enseñaros primero un poco la aplicación. Es un poco fea, pero no es tan bonita como la de mis compañeros. Pues está dando una publicidad. Porque no me ha dado tiempo a mover la... Pues como veis, es para gestionar sociedades, o sea, comunidades. Pues aquí he creado la comunidad de Ironhack, donde vamos a jugar nuestra fabulosa liga de clubbol. Entonces, vemos que justo hay una liga creada de clubbol. Y vemos que hay varios equipos apuntados ya. Voy a meter al equipo que he creado antes, pero bueno, os voy a enseñar antes que puedo crear equipos. Básicamente están todos los equipos del juego. Por ejemplo, si pongo a los lagartos y meto un nombre, vengo aquí y me van a salir absolutamente todos los jugadores que puedo comprar en mi equipo, que puedo contratar. Además de eso, si no me sé una de las habilidades del juego, pues vengo aquí y me las muestra. Una vez creado, pues ya está. La gracia es, bueno, pues ya están todos los equipos de la liga, vamos a jugar nuestra liga, empieza la liga y se muestra la clasificación. Y las gotas del equipo. Por ejemplo, vamos a jugar. Y la gracia del juego es que cada personaje puede hacer un logro. Y cada logro tiene su experiencia, tiene sus cosas. Fernando va a meter un tastado y se va a ir. Ahora, Yago, pues va a meter otro tastado. Vale. Y Yago es muy bueno. Y me he quedado un tastado más. Entonces, finalizamos el partido y se actualiza la clasificación. La gracia es que, bueno, salen los dos equipos, como vemos aquí. Y aquí me ha salido una banderita de experiencia. Subo. ¡Uuuu! ¡Uuuu! Bueno, supuestamente, si antes lo he probado y no sé por qué más funcionaba, podés editar al jugador y salen las subidas de nivel y las experiencias y las habilidades que pueda adquirir. ¿Qué ha sido lo complicado de mi aplicación? Mi aplicación tenía un montón de datos. Entonces, aquí, todo esto de aquí son todos los modelos que he creado de todas las relaciones de la base de datos que he creado. Porque no había nada de información online, he tenido que crearme yo mi propia REST API para surtirme de la base de datos del juego. Porque no había nada, bueno, había una en XML y la tenía que avanzar a Jason Json. Y luego todas las relaciones que tienen entre los partidos, con las temporadas, con los logos que hacen los jugadores. Aquí, en esta parte de aquí, es justo de todos los jugadores cuando se meten a la vez. Ha sido una parte bastante complicada que, gracias a mí, por lo tanto, pude llevarlo porque pide un cable. Aquí podéis ver esa relación de mi base de datos. Las dos de flechas todavía tienen más modelos dentro que los conectan. Ha sido bastante algo esto. Al principio pensaba que no llegaba y que no iba a presentar absolutamente nada, pero al final lo conseguí. Y bueno, aún me quedan un montón de mejoras para la aplicación porque las reglas no cumplen ni la mitad de las reglas porque no me ha dado tiempo a mejorarlas. Pero el objetivo es poder hacerlo para mi comunidad de compañeros y poder jugar tranquilamente las reglas del último. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿El juego oficial que tuviese hecho esto? ¿Tú crees que te contratarían para hacer todo esto? Bueno, a lo mejor para hablar de SPAPI puede ser porque me ha ido absolutamente nada de estar aportando algo malo. Sí, la cosa es, quiero hacerte la API, quiero hacer documentación para que la gente, si quiere crear sus propios sectores o su web de jugadores o lo que quiera, o su liga fantástica de fútbol, pues puedo hacerla. Pero bueno, estos objetivos que quiero hacer traer más adelante para comentar un poco de... ¿Tengo una pregunta más? Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí, tenemos ya al último proyecto de todos. Viene directo desde la que para mí es la isla más bonita de España. Él, antes de venir, llevaba seis años trabajando de prod, pero decidió dejarlo todo y venir a dar un impulso a su carrera con nosotros. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a... ¡Gym! 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 Bueno, buenas tardes a todos. Como hubiera dicho Álvaro, mis compañeros en este caso, me llamo Luis Ayano. Soy de Menorca, o sea, ni Mallorca, ni Cataluña, ¿verdad? Menorca, o sea, la isla está sobre la que se pone la presentadora al tiempo. ¡Gym! ¡Gym! Soy administrador de sistemas informáticos, aunque nunca he trabajado de ellos. He estado trabajando seis años como pros. Actualmente estoy estudiando la ingeniería de informática por la Universidad Azucarital, de Cataluña, a distancia, desde mi casa tranquilamente. Me encanta, me encanta el deporte, y yo creo que me gusta más la una pizza. Mi aplicación se llama Hotel Finder y lo que hace básicamente es encontrar el mejor hotel situado en función de los puntos que vayas a visitar en una ciudad. Es importante cómo funciona, pero para mí es más importante cómo surge la idea del proyecto, ¿no? Bueno, mi familia de Menorca me echa mucho de menos, o sea, son masocas, no están acostumbrados a estar pancinos en casa. Y quisieron venir a verlo, ¿no? De hecho, mi hermana hoy está aquí, y con una conversación por teléfono con ella, pero cómo surgió la idea. Me dice, quiero venir a verte. Vale, que Menorca todo es muy pequeñizo, ¿no? Joder, búscate un hotel que esté cerca de casa. Dice, vale, ¿dónde vive usted? Al lado del retiro. Me dice, he encontrado uno que está pegado al retiro. Estaba aquí un tecnólogo desde mi casa. Digo, vale, aquí falla algo. O sea, busca uno entre el retiro del vertical center, ¿no? Que es lo que soy normal. Uno está más cerca. Ya ahí me di cuenta que ando fallado, ¿no? Había un hueco en el mercado que nadie aprovecha. O sea, muchas páginas buscan hoteles por zonas, pero ninguna por una posición concreta en el mapa que tú puedas elegir. Por tanto, eso es lo que hace Hotel Finder. Básicamente, tú puedes definir los puntos a los que quieres irte en la ciudad, ya sea a base de visitar monumentos, etcétera. O si tienes una reunión en una ciudad en la que no está tuya y tienes que pasar una noche ahí, te permite encontrar el hotel que esté más cercano a ese sitio, ¿no? Vamos a ver en algún momento cómo funciona. Es muy sencillo. Esta... Es una pantalla azul, ¿no? Este es el aspecto principal de la página web. Las ciudades se pueden dar de alta desde el administrador. Yo puedo dar de alta a cualquier ciudad y insertar los hoteles que yo quiera o los que me pagan. Básicamente, si nos vamos, por ejemplo, a Madrid, nos aparece aquí el buscador. Yo puedo insertar los diferentes puntos que quiero visitar, si me lo permitís al mismo momento. Esto lo que te dirá son los cinco punteros, las cinco posiciones que vas a visitar. He puesto un Santiago de verdad, pero soy del Paja, ¿eh? No... Mira, me trae buenos recuerdos a ese año en el campo. Bueno... Si me voy a encontrar, si me voy a encontrar el mismo del mejor hotel, lo que hace mi opinión internamente es encontrarme todos los hoteles que estén en un mínimo de un 25% de los puntos de interés. Entonces, en este caso, como tenemos tres puntos de interés aquí y dos bastante dispersos, pues lo que hace es encontrarse los hoteles más cercanos. Si te pones encima de los más marcadores, te marca el tallo de acción. Es hotel y te indica el precio. También puedes visitar su página web. Y el que está marcado en el hotel más económico, que no es el mejor. O sea, treinta y nueve euros en la noche. No voy a decir nada más por si acaso me lo he dicho. Y si quitamos, por ejemplo, el puntero del Santiago de Madrid, vamos a hacer más coca. Lo podemos ajustar. Y vemos que, efectivamente, aparecen dos hoteles al lado del retiro, porque ya está dentro de ese 25% de gasto. Pues esto es básicamente la aplicación. Mi aplicación tiene, por un lado, mi propia API hecha con Rubin, que me permite, cada vez que realizo una búsqueda en Kubernetes de un sitio, me lo guardo dentro de la base de la API, para que la siguiente vez no tenga que ir otra vez al servidor de Kubernetes a realizar las consultas, que son limitadas a 1.200 diarias. Por tanto, de esta manera, no solo me evito llamadas a una API, sino que, encima, utilizo un poco el rendimiento de la aplicación. He utilizado un montón de tabas fin, prácticamente todo. Rubin tiene bastante poco. He utilizado Lustrap, que cuando nos hemos llevado bastante mal, pero nos hemos hecho amigos durante el curso. Básicamente, la funcionalidad es muy sencilla, pero se pueden implementar muchísimas mejoras. Se podrían categorizar los establecimientos en función de hoteles, hostales, aparta hoteles, etc. Se podrían sugerir sitios relacionados. Es más que, si yo podía ir al Vertical Center y al Bernabéu, la aplicación podría decir que te gustan los deportes y sugerirte que te vayas al campo, etc. Podrías permitir que los usuarios guarden sus propias búsquedas. Podrías escapear los precios de los hoteles, ya sea de su página web, o de páginas tipo Booking, TeamAdvisor, etc. Que te dan los precios en función de los parámetros. Las posibilidades son bastante grandes. Si queréis saber más de mí, pues estoy de más profesional a más personal, ¿vale? Estáis invitados a todas mis cuentas de las redes sociales. Quisiera llevarlo por todas partes. Me gustaría agradecer sobre todo, empezando por todos los que habéis venido, Diego, pero mi mentor que está por ahí, Marta, Javier, Velázquez, o sea, todos los que habéis ido pasando el quino también, que vino a hacernos una semana de Ruby, a todos mis compañeros, mis TAs, sobre todo a Robert, ya quiero agradecer. Soy muy gratis, muy profesionales, si no pudiéramos venir aquí por esos motivos. Muchas gracias por echarnos a vosotros. Y, sobre todo, las gracias porque gracias a vosotros, vine con un amigo de la boca y con una familia aquí. ¡Amén! Estaras porヤQué No en mis canciones, ha hablado respecto a una convención, es pasista y, te ha encantado deciros, no en mi casa, pero sí en mí. Tío, ¿ondré interviews con elección? Te os afiné. Habitaciones de alquiler, etc. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Vamos a dar cinco minutos para que votéis y anunciamos quién ha sido ganador. De ahí pasaremos a tomarme. Gracias. 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 Gracias.